Y ahora Y aquí está Otro golazo cantinero Ya en la voz De Gran Eriksio Oyequito Junior Y ahora El pase de Chanchito Vamos a seguir Y ahora Escucha el Imasur Y ahora Suéltalo Siempre tengo que enamorarme De quien me viene y no se enamora Por el que me viene y no llora Siempre tengo que alejarme Saber que mi hija no te quiere Porque mi hija no llora Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se repite la misma historia Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se repite la misma historia Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se repite la misma historia Buena parcero Buena por Barzola Este Oye que buena Para Rafa en el cielo Buena Brian Azulza Y eso es Sigueré que sigueré Los cachineros Para toda gente del monte Hey Buena Buena Su papita refiere al cielo Mucho cariño Para el cielo Sí, por supuesto Para Rosita del monte Vamos Rosita Y para la canción Potegrone Y ahora Vamos Yukito Cada instante de mi vida Como dice Cada momento que pasa Pienso en mí Si estoy llorando muy triste Si estoy solo y salto Pienso en mí Y esto es que es aquí mi amor Para el gente del monte Para Don Gato Don Gato la cruce en el cielo Para Ica Sierra Tío Calo Vamos Jennifer Vamos Rosita Vamos Pelita Vamos cariño Vamos Pulito Barzola Bueno Marquina Ese Marquina Chueito Buena Leli Bueno Puerto Rico Tamariz Marquina Dos años Bueno Hoy en este Gran conmemoración Para Rafita del cielo Un año de su partida chicos Porque está en el corazón De cada uno de ustedes Así es la vida Hoy estamos mañana Quien sabe Así que A beber A gozar Y a disfrutar de la vida Hoy Como estas canciones Que danse Hay que salir a correr Hay que salir a correr Vaya salos Vamos a ir Llora Quienes llorar Sufrir Llorar Eso quieres tú Pero no podrás Quienes llorar Sufrí por ti Eso eres tú Pero no podrás No podrás No podrás Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar No podrás Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar Tardito chiquitacas Tardito chiquitacas Tardito chiquitaca Tardito chiquitaca Tardito chiquitaca Y llegó Hoy somos un supo ya Claro Mucho pollo Ya tiene que ser cuy cuy Buena carretilla Saludos a Poise No podrás No podrás No podrás Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar No podrás No podrás No podrás Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar Buena Carretilla Buena Carretilla Llegó con todo el matuto encima Ahí está Este Carretilla Suave, suave Para Carretilla Salud chica para la chica del monte Para Rafa Siempre presente acá con ustedes Y ahora Ahí está Bueno antes quiero mandar un saludito para mi amigo Carretilla Y su audio de 18 minutos